Pulo al día, me llamo en el cerquita Yo pago porque mira, para no sentir querer Las alegrías que una vez que viste Se un suelo muy fallo, ya me escandó La soledad, me llena la cabeza Y se me da su resta, me llena el corazón O de ese rumbo, de ese partido, la boca Sobre la esperanza, yo de ese peor se va Eso yo me quiero dar, algo del corazón Iremos a presentar, hasta que el mundo se abentó Eso yo me quiero dar, algo del corazón Iremos a presentar, hasta que el mundo se abentó Soldando, 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 soldando ¿Y cómo se llama Duruto? ¿Cómo se llama Duruto? ¡Puque va! Duruto, soldando, 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 sold